Don Quijote tuvo suerte. En aquel momento pasó un labrador de su pueblo por allí. Señor Quijano, ¿qué le ha pasado? Don Quijote seguía recitando su romance. O noble marqués de Mantua, mi tío y señor carnal. San Sebastián de los Reyes vuelve a abrir una nueva convocatoria para participar en la tradicional lectura fácil del Quijote, que cada año sirve para homenajear la obra maestra de Cervantes. La lectura compartida se llevará a cabo en la Biblioteca Central el día 23 de abril a partir de las 5 de la tarde. Y en esta edición, los integrantes del grupo Búhos de la Asociación Apadis serán los autores de un mural con la base de una ilustración elaborada por un voluntario que se colocará como fondo de la lectura en el hall de la biblioteca. El mural estará compuesto de 16 lienzos y también habrá dispuesto un espacio con fotografías que recojan el proceso de elaboración del mismo. Sanse ha popularizado esta manera tan fácil de leer el Quijote, que este año celebra su undécima edición. Las personas interesadas en participar en la actividad pueden inscribirse en la Biblioteca Claudio Rodríguez antes del 23 de marzo en horario de 9 de la mañana a 8 de la tarde, llamando por teléfono o enviando un correo electrónico. Don Quijote de la Mancha quería que de verdad ya era un caballero.